¿Qué hay de nuevo? Estamos aquí con un nuevo video para el canal, David, el super experto anterior, solo fue suerte Amigo, vamos a darle en comenzar, vamos a demostrar que no es así, o tal vez sí, pero esperemos pasármelo Al menos ya concluimos, ya sacamos esa espinita de nosotros en la que por fin pudimos pasar un super experto Por fin hemos llegado hasta donde estás tú, princesa, y pues te han vuelto a raptar ¿Qué sorpresa? Trataremos de volver a rescatarte y empezamos con Potato Samu Así hablan los alemanes, ¿no? ¿Qué era? A ver Ok, 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 10 segundos, ok amigo, veo de qué va Y... me agrada, me agrada Ochetos, es perfecto ¡Oh my God! Ok, perfectísimo, men Nos tomó cuatro vidas, exactamente, no nos dio recompensa de vidas Debo admitir que pensé que era justo, ni sé ya ni vi el tiempo En la repetición, pues lo veré en la edición cuando esté editando Pero me asustó esos donuts cuando dije, chin, ahí no voy a entrar ni de pedo Pero salió fácil, no somos el récord solamente por 35 milisegundos Vamos a dejarle su estrella porque sí estaba bueno Y aparte no nos hizo gastar tantas vidas ¿Saben? Cuando pasas uno hasta se siente el poder, se siente en las manos que estás mejorando No inventes, David A ver, vamos a darle al segundo nivelito A ver, ¿qué nos trae? Empezamos con un alemán, bien Y un japonés, tiene un corazón, tiene dos corazones Se ve que es amicable el japo A ver, puertita Vaya amigo Ok, es algún tipo de puzzle, algo por el estilo Parece ser que, no sé Piense que nos metamos a esa tubería, pero yo prefiero no confiar No, creo que no se puede pasar al otro lado con esto O tal vez, no, 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 no se puede A ver, dejamos de perder vidas a lo estúpido Ay Dios, ahí perdí a lo estúpido Nos dan otro hongo, no sé si nos hubieran dado una flor Si no hubiera perdido el hongo Uy, eso nos mata si caemos A ver aquí Uy, al fin No me había dado cuenta de ese maldito topo Pero ahora lo que tengo que hacer es A ver, ya está esto roto Supongo que si lo reseteo va a seguir estando así Ahora lo que tengo que hacer es la llave ¿Hace rato cómo conseguí la llave? Quiero saber, hace rato No quiero repetir esa parte del topo, eh gente Momento, momento, momento Bueno, me faltó decir que antes había agarrado una llave El caso es que estaba pensando en otras cosas Que ni siquiera me di cuenta que el topo pisó la nota y agarró la llave Entonces, otra vez estuve investigando De hecho, tuve que ver la grabación Ahorita ven lo que pasa ¿Saben? Voy a hacer algo Voy a sacar A revisar la grabación Voy a pararla A revisarla Voy a dejar la Wii aquí Y... Para ver cómo se hace Porque... No supe Ay Dios gente ¿Saben? Por estos detalles tan estúpidos Es por los que no paso el super experto Fuf, a ver Un, dos Un, dos Un, dos Ah Un, dos Un, dos Un, dos Ok Ay, me siento bien estúpido A ver Ok Al menos 25 vidas van perdidas No en vano Las perdimos bien Bien mal Bien, bien mal Bien estúpidamente Ok Primero vamos a sacar la... ¿Cómo se llama? El hongo Ay Dios gente ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué me pasan este tipo de cosas? Qué bueno que revisé De hecho Qué bueno que revisé No se me ocurrió ver la nota de allá arriba Qué estúpido soy Ok Ok, ok Ok Gente Me siento tan estúpido Ah, no se sabe Y todavía falta parte del nivel Ok Ok A ver aquí Fíjate bien Ahí hay una nota Dos notas Tres notas Todo puede pasar A ver Esto Es que no sé Qué tenga que ver Rutherford Ni siquiera me puedo meter aquí A ver Maldito nada Maldito nada Anda la otra En ese momento David Ness sintió El verdadero terror Ha Yo No Lo Lo Vo Ay, veo Check Point Pero no No me agrada ver Check Point Me agradaria ver la meta Maldita sea Ay, valió Kaka Ok Ay, espero que sea el fin, gente Porque ya estoy harto, harto Pero nos dio un longwall Parecer no es el fin, ya estoy hasta el coño Ay, Dios ¿Qué es esto? La batalla final ¿What the fuck? Bueno, al menos nos da hongos ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Esta puerta? Su pinche cola Dos, ok Pensé que me hubiera hecho el softlock Ok, ok Quedan 30 segundos para morir Ah, me había asustado ¿Saben, gente? Cuando termine este super experto Voy a buscar en Google ¿Cómo denunciar? ¿Cómo denunciar al usuario? Ahora tengo que averiguar ¿Cómo matar a Bowser A Bowser A Bowser lo podemos matar fácilmente Pero a Bowser Después de un montón de tiempo, gente Al parecer esta es Espero que aquí se acabe el nivel Gente, gente, gente Vean cuánto La pila cuando comencé a acabar Está llena Y vean Está parpadeando Está parpadeando El maldito El maldito botón De que la batería Ya se va a acabar De todo el tiempo que estuvimos No sé cuánto tiempo Dure la batería Pero maldito nivel Maldito nivel Maldito No puede ser No, 20 minutos No me tardé, gente Les aseguro que 20 minutos Para nada me tardé Uff Bueno, al menos No me quito muchas vidas Hasta eso me sorprende Que el tiempo que tomó Para las pocas vidas 67 vidas Vamos al tercer nivel Otro japonés Es que los japoneses Se dan a odiar Se dan a maldita odiar Gente 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 110 segundos Si es un speedrun Ya vi ese salto pequeño Necesitaremos ese pow Que cayó, gente Pues llegamos de una Hasta allá Sin pisar la P No sé si el speedrun Lo he hechiciado O no sé qué he hecho Pero se llega de una Hasta el otro lado Está rarísimo el nivel ¿No creen, gente? Corte foco en el nivel No lo sé No lo sé Pero aquí hay un checkpoint No se fue Mi troshi Si si el nivel ¿Acaso? Uy, chala Y aquí no puedo Ay, allá hay un hongo Ok Qué mentira, gente ¿Me vas a esconder Cosas así? ¿What the fuck? No entiendo nada ¿En serio? Que no estoy entendiendo Nada, gente De este nivel Lo pasé Así de fácil ¿O qué? Pues parece Ya vi la meta Men El nivel Está Todo raro Todo chiseado Bueno Agradezcamos Que nos tocó eso Al principio Al principio Quiero decir Que al principio Si me asusté Ok A ver Ahora Ay, no era necesario Porque sí es cierto Me van a dar una flor Cierto, cierto ¿What the fuck con el nivel Men? En serio ¿Qué malditas pasa El día de hoy? Ok Ok 40 vidas Bastantes Perdí al principio Por tratar de hacerlo Es que, gente Lo que yo hago Con los super expertos Es tratar de hacerlo Todo a la primera Lo que no veo Es yo averiguar Lo que yo siempre Hago es Este Vamos a continuar Porque este no se merece Para nada la estrella Lo que yo hago es Conforme voy perdiendo vidas Voy investigando Y se me tiene que quitar Esa maña Estoy acostumbrado A No Ni siquiera tantito De tenerme Undertale Who the man They Hardmoth Hardmoth O sea El modo difícil ¿Qué? What the fuck? Uy Pensé que esas Ya pasas me mataban Pues al parecer Es algo tratado De Undertale Debe haber jugado El videojuego Cuando mi hermano Me dijo Coño Ay que mentiroso Ya se que es lo que Tengo que hacer Chaleco Aquí tengo que utilizar El audífono Y les voy a decir Por qué Espérenme Y les voy a decir Por qué Porque tenemos Tenemos que jugar Con el tiempo De la P Ok 40 vidas 39 Che Estos Como de a 13 vidas Por nivel Exactamente De hecho 13 vidas Josecito Pinche gringo Sabes Sabes que los gringos Y los latinos No nos llevamos Bien Pero Hacer estas guarradas A ver Miren Aquí tenemos que jugar Con el tiempo De la P Ay Dios Para saltar Pero estoy dudando Que sea así Un momento Hay un combate A ver David Averigua Averigua ¿Por qué Soy tan estúpido Gente Soy un estúpido Total Oh Dios Aunque se está reaccionando Rápido No sé Para nada Que tenga que ver Esto con el juego De Wunderfeit Adiós Balikaka Me da Me da Lo bueno es que me da Uy Maldito 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 Me bloqueaste Tengo que volver a pasar Por todo eso No manches Mamut Pensé que Ok Espero que no falte Mucho amigo mío Porque me quedan 33 vidas Y tengo que llegar Mínimo con 26 Para tener 3 y 13 Y Uf Bueno Voy a admitir Que el nivel está bueno Después de esto Voy a investigar De qué trata El lichoso juego Debe hacerle caso A mi hermano Cuando lo jugó Tiene una Tiene una Tiene una Tiene una Pero no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh my god! ¡Gracias! ¿Cómo está el juego de Undertale? Claro, yo sé que no se va a parecer para nada Pero... O bueno, tal vez sí Ya podemos quitar esto El audífono Creo que ya se cargó lo suficiente Ya podemos usarla libremente Y ya no vi Ya no vi, ya no vi Que... Número uno Hay que ver el número dos Es por pruebas, por fases Ay, estúpido Ok, ok Ok Si es por fases me gusta Matza Ok Ok, ok, ok Pasamos la primera prueba Esto es para reiniciar Ok Ah, perfecto Reinicio Ok Ok Eso me salió de chiripa gente Debo admitirlo Chiripa Estrategia Ok Checkpoint Llegamos Llegamos al checkpoint Tenemos ya autoguardado Quedan 15 vidas La verdad es que Por el simple hecho de no rendirme Pero... No le veo mucha esperanza No le veo mucha esperanza gente Ok Creo que sé Creo que sé cómo es No está difícil, men Es que yo me presiono mucho No está difícil, David Venga, venga, venga No está difícil Creo que entendí Creo, creo, creo que entendí Ok Pues vamos a ver Izquierda Derecha Derecha La cagué Ok Ok, 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 ok Entendí Ay, ¿por qué no me dejas resetear en esta parte? Uff Uff Está bueno, gente Ok 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 Así de fácil era Y yo perdiendo vidas Otro checkpoint Uy, gente Nueve vidas Y esto aún no se acaba La cagué Ok Ok Nueve vidas Y esto aún no se acaba, gente Uff Yo creo que sí se puede pasar este Y me estoy concentrando Y yo estoy empezando a creer Que sí se puede pasar este Igual Y si el otro no está tan manchado Igual Ah, demonios Ok, ok Ya sabemos Qué tenemos que hacer Wow Está increíble el nivel Lo malo es que no A ver si regresa La esta ¿Cómo se llama? Y podemos regresar Y resetear Cada vida es valiosa Cada vida es valiosa Entonces no podemos desaprovecharla Tenemos a ver Si regresa La esta Ok, si regresa Y si la alcanzábamos Pero Ok, está bien Está bien Está bien Siete vidas Ay Sí se puede, gente Sí se puede Ok Ok Cuatro vidas, gente Cuatro Cuatro fucking vidas Pude de hecho Haber hecho la vida Ahí para llegar Con cincos Si me apuraba Pero iba con miedo Está bien, está bien Cuatro vidas En el último nivel Ay, Dios santo Niveles de hoy Increíbles Bastante dificultad Debo decirlo He estado mejorando Vamos a ponerle su estrella No sé qué país sea ese El otro día Me rostizaron Por decir un país equivocado Así es que mejor Calladito No digo país Y Al último nivel Insanity Revenge No suena nada amigable Mike Tú serás el que nos mate Pero con honor Saben El nivel No está tan difícil Lastimosamente Ya no tengo más vidas Para concluirlo La última vida Ok Nos fuimos con honor Gente Nos fuimos con Maldito honor Siempre hasta el final Gente Adiós Adiós Saben Me voy contento No sé No sé no sé no sé Tengo que ponerme a A jugar más super expertos Para poder Yo que mi mente Se acostumbre A razonar el nivel Y no simplemente A jugarlo Y empezar a experimentar A prueba y error Y de ahí Irlo jugando Sino que A reflexionar El nivel Entonces Eso es lo que pasó Este Gracias a los que se quedaron Hasta esta parte del video Les quiero decir Que ya tengo Un instagram Para que vayan A seguirme Recientemente Subí Esta fotito De aquí Para que vayan Y le den like Me den Seguir en instagram Y pues poco a poco Vayamos creciendo Y pues sin nada más que decir Ya saben que yo soy David Ness Y nos vemos En el siguiente video Chaito Chaito